Ay, bueno, me asustaste, Arturito. Oiga, pues resulta de que Isa González también le salió el tiro por la culaca. ¿Por qué? Y Shakira, que no sé qué tanto rollo, porque Shakira está sufriendo, porque no sé qué tanto. Lo puso en redes sociales. Y pues, ándale, que le recuerdan. Ándale, chulita, y tú cuando le bajaste el marido, Miley Cyrus. ¡Qué cierto! ¡Qué difícil! Le pone Isa González, te amo, Shakira. Y luego le pone otra cuenta, es si usted estuvo con Liam cuando seguía casado con Miley. Ya no hay vergüenza, Isa. ¿Quiere que le enseñe las fotos? ¿Quiere que le enseñe? Y le pone, e Isa, hola, esto es completamente incierto. Nunca en mi vida he sido parte de ninguna infidelidad. Nunca, por favor, no disorcionen información. Y acorren las fotografías. Pero ahí está, nada más. Beso y beso, eso no es infidelidad. No, ella no estaba casada, esa es la misoginia. Ella no estaba casada, el que estaba casado era él. Él, él es el que tiene la culpa. Él es el que se infiel, no, e Isa. Pero era una relación que todos sabían de Miley Cyrus con Liam. ¿Pero por qué te metes en la relación de alguien más? Por eso, pero si a ti te dicen que yo ya no tengo nada que ver con mi hija. No, chulo, me ha pasado tanto de... Espérame, ella hubiera dicho, ¿sabes que cuando ya me enseñas que ya estás divorciado y que ya no tienes nada, entonces aquí nos besuqueamos y nos afajoteamos. Muy bien. Claro. Ay, Dios mío, la verdad es que los dos tienen la razón. O sea, él por estar casado y andar con ella. ¿Y ella por qué me la juzgan, como dicen? Mira, si un hombre tan guapito se te viene así, le vas a decir que no. Mira, mira, una cosa, Dayana, y tú no seas hipócrita, dos. Tú no seas hipócrita, porque al principio del programa tú dijiste que un vaso de agua y un beso no se le niega a nadie. Por eso, pero lo que yo estoy diciendo, ese es en mi caso. En una mujer se ve muy mal. Ay, Dayana, Dayana, ¿cómo te pasa? Lo que sí es que mucha gente se está subiendo al carrito este del Team Shakira, del Team Piqué, entonces, pues cada quien, mira, cada cabeza es un mundo, pero si te vas a subir, mucho cuidado, ¿eh? ¿Por qué? No tengas colita, porque te llevas. Porque te lo puedo recordar. A mí me arrastro. Pues miren, qué bueno que Shakira lo hizo, porque yo también armaría tremendo escándalo, si lo hice, cuando me lo pusieron al cuerno, imagínate yo. Y ella porque quiere, porque puede, porque tiene el talento, claro. Es que yo no canto, sino también hace una canción.